Vamos a escuchar precisamente a Ángela Espósito, quien cumplía la misión de cuidar y extraer al terrorista del territorio nacional. Adelante. Mi nombre es Ángela Espósito Carrillo, pero en el día 6.463.284. Mi función en la sección de Jervis, básicamente era poderlo sacar del país y poderlo llevar hasta Colombia, donde estaba la capitana Lady Salazar. ¿Quién es Odiseo? Odiseo es la capitana Lady Salazar, que se puso este seudónimo masculino para poder entrevistar a Jervis. ¿Dónde está actualmente Odiseo? En Colombia. ¿Quién no tengo colaboras con Lady Salazar, alias Odiseo? Los militares colombianos y inteligencia colombiana también. ¿Qué relación tiene Mayra Rodríguez, alias Mayes, con la Lady Salazar? Ellas trabajan conjuntamente con un supersónico para enviar información a los militares colombianos y contrainteligencia militar colombiana. De todo lo que se desarrolla aquí, de la resistencia venezolana. ¿Quién colabora con Mayes de los Estados Unidos? Los militares colombianos, según un video, un audio que ella me manda por WhatsApp, ella es apoyada por militares colombianos y contrainteligencia militar colombiana.